Vídeo de muestra en dedicación al Capitán Maverick para ver el funcionamiento de su PRC6. La tenemos aquí, que la tenía abriada. Tenía un problema con varios choques que no lo hacía operar. Bueno, pues lo vamos a encender. Va alimentada con el modulito del italiano, que pasa de los 6 voltios a las diferentes tensiones que necesita la radio para operar. No me gusta para nada. Los 90 y los 45 medio los mantiene, pero el 1,5 deje de filamento de lámpara, que es un modul muy importante para el correcto funcionamiento, no llega. Se queda en 1,2, 1,3 y es muy importante que llegue a 1,5. Pero bueno, para lo que es funcionar y tener con ellos un rato, funciona y sirve. Yo soy más de poner pilas de este tipo, recargable de tipo B, en serie, que caben, caben en su interior. Y puede dar mucho más juego si ya lo que hacemos es usarlo para salir con ella al campo, para transmitir o demás. Una pila de esta da una ampera a una hora. Y si ponemos en serie, pues hacemos la cuenta. Bien, voy a aprovechar para hacer el contacto con una 77 que he estado reparando y ya está operativa. Vale, entonces, esta 77, lo mismo con el cristal que lleva, se nos ha quedado en 52. A ver, enfocamos por aquí. A ver. Diablos, ¿dónde coño está esto? Aquí, joder. Se nos ha quedado en 52.20, 52.25. Eso ya habría que probarlo. Habría que probarlo, pues, en distancia. Aquí al lado del equipo, pues, transmitimos bien lo que es 52.20. 52.25 transmitimos de puta madre. Vale, entonces tenemos que ver... Pues eso, para dejarlo fijo, pues, habría que hacerlo una prueba. Pues, pues, a más distancia. Aquí, ahora mismo, ya os estoy haciendo la prueba en 52.20. Funciona del carajo. Vale, bien. Vamos a hacer el contacto. Esto vemos que está sonando. No hay ninguna duda. Arrancamos a 77. Vamos a trabajar lo que es el audio. Cero. Para hacer la prueba. Vamos pulsando. Ahí va lo que suena, cierto. Y hacemos la prueba. Ahora la 2, ahora 5, 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 ahora 5. Opera de puta madre. Bien. Y si ahora hacemos la prueba de inversa, vamos a darle el volumen a la 77. y pulsamos aquí que es el PTT de la PRC6 escuchamos el pitido de los cojones que da el convertidor que lo saca por radiofrecuencia y es un pitido algo molesto hola hola si, hola hola si no dos, hola si no dos, probando hola si no dos hola si no dos, mi si no dos, perfecto funciona listo listo